Hola, buenas a todos de Assassin's Creed, estamos aquí en un nuevo vídeo para el Assassin's Creed 75 Y bueno, pues, nuevas noticias, nuevos detalles sobre Assassin's Creed 4 Han hecho bastantes cosas Y bueno, pues empezamos Durante hace unas horas la cuenta oficial de Assassin's Creed estuvo bastante activa Brindan una serie de respuestas a los fans Lo que llaman una question and elsewhere Algunas de las respuestas son ya bastante conocidas Pero otras son nuevas e interesantes Por adelante, bueno Estos son, bueno Que están aquí guardadas las más interesantes para vosotros Así que, comienzo Primero, la campaña principal será de 15 a 20 horas Pero el objetivo es que te pierdas en un mundo Y así pasarás más tiempo en el juego disfrutándolo O sea, que a lo mejor el juego en sí Son unas 100 horas, o por ahí O 50, no sé cuántas pueden ser Pero que lo que son las misiones principales Van a ser solo de 15 a 20 horas Eh... Se puede decir cortito comparado con Assassin's Creed 3 Pero ahora ve bastante largo O sea, con que sean las misiones bastante increíbles Con que molen Yo creo que pueden conseguir un buen juego Así que, continúo En segundo lugar Edward tendrá hasta 4 fusiles de chispa Que se recargarán más rápido que los de Connor Así no tienes que esperar para siempre O sea, que a lo mejor con Connor Tenías que esperar unos 5 o 6 segundos a recargar O no sé cuánto tiempo La verdad es que era bastante O 10 o por ahí A lo mejor aquí son 5, por ejemplo Ya que... Utilizaban los... Los... El tiempo... El tiempo... O sea... Esto... Están muy bien las pistolas Ya está En tercer lugar Eh... Assassin's Creed Está cerca de la credibilidad Y autenticidad No se trata de la simulación En cuarto lugar Respondiendo a la pregunta De quien sustituye a Desmond A Raph Dijo Tú reemplazarás a Desmond Jugando en primera persona O sea que No va a haber personaje en presente Se puede decir Que puede haber uno Pero vas a ser tú Por una parte está bien Por otra está el mal Por una parte bien Pues... Porque... Te puedes centrar más En un poquito más en la saga Ya que tú eres el personaje principal Y... Pues... Como que vas a estar más metido En la historia Y... Y después pues bueno Está el... El tema de que No continúan bien No continúan como En todos los Assassin's Creed Con la saga Que a lo mejor Sea otro personaje Eh... Que sea otro personaje de... De... Como de... No sé Que sea otro personaje O sea... En tercera persona Primera persona a mí no me gusta Pero bueno Espero que sea un detalle Bastante bueno Así que... Continuamos Eh... Black Flag Tendrá algunas tumbas Como en Assassin's Creed 2 Eso está bien Las tumbas que... Que tú te metías dentro Y... Había... Estaban las... Los sellos Que solo metías luego En Monterrey Johnny Y te daban el traje de... Alta... Digo... Sí... El traje de Altaire Así que... Bastante bien Espero que me dan algún traje De estos Porque... Mola... Bastante Continuamos Por... Eh... Cuando se le preguntó Si Heizan está en el juego Al respondió Yo no quiero arruinar Ninguna sorpresa Pero Heizan es el hijo de Edward Conquiero que decir esto Que... Heizan es el hijo de Edward Sí, ya lo sabemos Pero... A lo mejor No entra O puede entrar Lo más normal Es que vaya a entrar Ya que se dijo Continuamos Hemos escuchado a nuestro fan Y traemos varios elementos Desde Assassin's Creed 2 Y Assassin's Creed Brotherhood Como nuevos grupos de alquiler Como piratas borrachos Y tenemos nuevas herramientas Que manipular Una multitud De manera muy divertida De manipularlas Así que... Así que está bastante... Esto está bastante bien Por ejemplo Se refiere Al gancho con cuerda Que lo que me hicieron Molaba muchísimo Y a colgar a los enemigos Ahí en las... Pero creo que lo iban A volver a meter No lo sé Si lo meten bastante bien Porque mola muchísimo Continuamos Puedes exigirlos a tu manera A través de un 85% del juego Pero hay algunas batallas borradas Como las de batallas de abordaje Que bueno La batalla de abordaje Siempre mola Que te vean Continuamos Todos los asesinatos con espada Serán únicos Y de hoja oculta También Todos los asesinatos Que serán únicos Que van a ser nuevos Ya está Si tendremos la mira En tercera persona Eh... Si Tendremos la mira En tercera persona Que Connor tenía Vale La mira que tú le das Y la tercera mira Como para apuntar mejor Vale Las... Eh... Continuamos Las diferencias más significativas En Black Flag Y el resto de los asinscript Son el combate naval Y la exploración Vale Continuamos La historia del presente Empieza justo después De Assassin's Creed 3 Pero ahora Estamos dentro de Abstergo Investigando a Heizan A Eduard Kenway Perdón Porque hace algo importante En el pasado Eh... Aquí... Podemos pensar que a lo mejor No creo que llegue a hacer Lo mismo que he hecho Y si llega a hacerlo Eh... Si hace algo importante En el pasado Espero que la historia Sea bastante chula Porque si hace algo importante Va a estar muy bien Eh... Continuamos No hay pistolas de cañón doble Otra vez será Eh... Las pistolas de cañón doble Ya sabéis que Podríais disparar Dos veces En vez de una sola O sea Disparar una vez Y después recargar Pues podría disparar una vez A lo mejor disparar Otro enemigo Y ya Tenéis que recargar las dos Más tiempo Pero Eh... Te puedes cargar a más gente Eh... Eso es lo malo Pero bueno Tenemos cuatro pistolas Si eso Si eso lo sumáramos Con el cañón doble Ya sería la hostia Si te vienen como unos Diecisiete enemigos ¿No? Te cargas ahí A quinientos Así que bueno Continuamos Cuando se le preguntó Si se podía agacharse Ashraf dijo ¿Puedes agacharte Fuera del follaje? Sí Pero si sales de allí Puedes permanecer agachado ¿Eh? O sea que dice que Puedes agacharte Fuera del follaje Y si sales de ahí Puedes también Permanecer agachado Continuamos Actualmente no existe un plan Para hacer un juego Con la hija de Echio Eh... Esta hija salía En Assassin's Creed Ember Quien no se lo haya visto Ese corto de Assassin's Creed Que se lo vea Ya que en ese corto No quiero decir nada Pero El que Le hayan gustado Assassin's Creed 2 Y la hermandad Y el Revelations Va a llorar Continuamos No hay personalización De los personajes En la actualidad Pero se puede tener Un poco de diversión Con su estación de trabajo Animus Eh... A esto se refiere Que no va a haber Una personalización De personajes Como por ejemplo En otro juego Yo que sé Tipo Skyrim Que te puedes personalizar El personaje Que vas a ser tú Eh... Eso está bien Ya que después Pueden sacar En la historia principal Como era el Al que estabas controlando Eso está muy bien Continuamos El mundo es más grande Que Assassin's Creed 3 Y hay un montón De actividades Colaterales Cohesivas Y misiones secundarias Más que en cualquier Assassin's Creed anterior Todas las misiones Actividades Te dan algo Como una cosa tangible In game Eh... Esto que dice aquí Que va a haber Muchísimas más Misiones secundarias Que en otros Assassin's Creed Anteriores Eh... Increíble Ya que en Assassin's Creed Metieron Muchísimas cosas Es más Yo estoy tratando Pasármelo al 100% Me está costando Una burrada Porque tiene Muchísimas cosas Las misiones de caza Después que si te quieren Meter en lo de la pelea Después las misiones De Capitán Kid Las misiones navales Eh... La misiones La historia principal Que si después La historia principal La quieres hacer Al 100% Los cofres Las plumas Entonces igual Muchísimas más Te puedes echar De unas 15 Y 20 horas Que era La campaña principal Te puede llegar A unas 40 Así que Increíble Eh... De una de las primeras 4 horas de juego Todas las misiones secundarias Se desbloquearán Y todo el mundo Del caribe Estará abierto Para explorar Después de aproximadamente Una hora O sea que A las 4 horas De juego Todas las misiones secundarias Se van a desbloquear Y ya vamos a poder Jugarlas Y después Aproximadamente Una hora Todo estará abierto En el caribe O sea que Podemos entrar A donde queramos Continuamos Si Habrá objetivos opcionales Pero son Más acerca de la variación De juego Que de dificultad Continuamos Las plantaciones Se restablecen Y reinician Para que puedas Atacar de nuevo Y si En las misiones Se de fuertes Tienen misiones secundarias Conectadas Donde estos fuertes Se convierten En amigos tuyos Por lo que Atacan a tus enemigos Eh... Que nos puedo decir Que si a lo mejor Hay algún fuerte En algún acantilado Y nos viene a atacar De algún barco Y no queremos hacer nada Pues ya vamos A los del fuerte Que les ataquen A los del barco Y además Por culo el barco También Que dicen las plantaciones Las plantaciones Deben ser plantaciones De cualquier De cualquier cosa Que a lo mejor Tu las ataques Para que no puedan Sacar dinero De ahí Y que a lo mejor Pues ellos vuelvan A plantar ahí Y tu tengas que volver A quitarles esas plantaciones Pues Bastante bien Tenemos nuevas facciones Que deberían ser familiares Para los fantasas Inscreed Con ligeros toques En su juego No hay nada que decir Eh... Continuamos Tatuajes de Edward Los tatuajes de Edward No son personalizables En el trailer De desafía El horizonte Eh... Salía cuando se tiraba Al agua Se veía como Llevaba tatuajes Edward Así que la gente Debió pensar Que los tatuajes Iban a ser personalizables Y te los ibas a poder poner Donde te diese la gana Pues no Continuamos Siempre el combate Es con doble empuñadora Sea espadas O dagas ocultas Pero se puede cambiar Rápidamente una pistola En vez de un combo O sea que El combate Siempre va a ser Con dos armas Nunca va a ser con una Sean espadas O dagas ocultas Siempre vas a tener Que llevar Dos ¿Por qué? Porque asumimos las más Eh... Y después Bueno pues A lo mejor Estás con las Con las espadas Y te viene uno Por detrás Y ala Un disparo Un disparo A la cabeza ¿Qué es eso? Vale Y ya por último Siempre hemos querido Hacer un juego Pirata Y no había Otro mejor Medio Que Assassin's Creed Me he reído Con esto Un juego pirata Ya que El tema De la piratería Y todo esto Vale No me refiero Al tema Me refiero A piratería Actual Así que Bueno En un momento Inesperadamente Sorprendente Best Buy Ya tenía El Season Pass Para Assassin's Creed 4 Black Flag Para preordenar A 19,99 dólares Creo Lo que significa Que conseguiremos Un nuevo contenido Después de que Se nace el juego Eso ya lo sabemos Eh... Como ya sabemos Assassin's Creed 4 Black Flag Saldrá a la venta Para consolas Y Wii U El 29 de octubre En América del Norte Y Europa El 31 de octubre Para el resto del mundo La versión en PC Como siempre Se espera Que llegue en noviembre Seguramente salga El 22 Como siempre Así que Bueno chavales Esto era todo Y hasta Ya sabéis Like favoritos Comentáis Y hasta el próximo vídeo Chao